Comenzamos semana y nos iluminamos en primer lugar con una bella estrofa de un himno de la iglesia. No cerremos el alma a su llamada, no dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Y se cumple en verdad en esta hermosa palabra que nos regala el Señor del Evangelio de San Mateo, de los versículos 18 a 26, capítulo noveno. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo este evangelio que nos invita a tener confianza en él. Viva confianza en su amor y en su gracia. Fíjate, a una mujer que hacía años venía enferma, él la sana. Y a una niña que ha muerto, él la resucita para que realmente siga acompañando su madre, su padre, su familia. Por eso se dice que salía de él una fuerza que sanaba. Que de él siempre salía una fuerza para una vida nueva. Una vida que nos abarca a todos. Hoy, por ejemplo, nos entrega la iglesia la vida de una excelente mujer llamada Isabel de Portugal. Ella nació en Zaragoza, España. Era nada más ni nada menos que hija de rey y de reina de Pedro III. Luego, contrajo matrimonio con otro rey, Dionisio de Portugal. Es decir, una mujer de reinados, una mujer reina. Una mujer, entonces, pues de amplia trayectoria y de tenerlo todo. Pero ella sabe que lo que tiene, si quiere imitar a Jesús, es para sanar, es para curar. Y ella, entonces, se nos dice en su reinado, manda construir hospitales, conventos, escuelas gratuitas, refugios para huérfanos. Es decir, lleva una vida haciendo que su poder sea para los más desprotegidos, los más pobres de la tierra. Luego, al enviudar, ella entra a la orden de las clarizas, allí muere. Y su vida tan bella, tan profunda, tan llena de amor, pues la lleva a la canonización, a la santidad. Qué bueno que nosotros aprendamos del Evangelio y de esta mujer, Santa Isabel de Portugal, que es posible estar con el Señor, seguir al Señor, que es posible ser evangelizadores. Con nuestros bienes, si los tenemos, pero sobre todo con nuestro corazón y amor, como lo hacía Cristo. Sanando, curando, dando siempre paz por donde vayamos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.